¡Suscríbete al canal! El que no sepa, le dejo el link de descarga en la descripción del capítulo número 2 Donde estuvimos haciendo unas cuantas cositas Si lo quieren ver, el link de descarga será en la descripción Ok, chicos Y pronto yo decidiré ¿Qué reto haremos, chicos? ¡Claro que sí! Estoy pensando entre el escape Supervivencia y el parkour Es que la verdad No sé, la verdad, la verdad, la verdad, no sé Y en fin Creo que Merecido por el supervivencia, chicos Supervivencia ¡Ay! Me dio un flin Y supervivencia es lo que me gusta a mí Adiós Y bueno, en fin, chicos Estamos aquí de nuevo Me cago en tu tía Lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie En serio Es que no es No se puede hacer tan Es que no Es que tengo mucha mala suerte ¡Vámonos! 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 Ok, ok No puedo partirlo No puedo partirlo, chicos No sé por qué ¿Qué dice? A ver Toma esta vía para comenzar el reto de supervivencia Y en fin, chicos Sigamos Porque la verdad Ya me quiero hacer supervivencia ¡Vámonos! 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 Chicos Y estamos aquí, chicos Lolazo Y ahora leamos lo que dice Voy a llevarme el minecart Dice Nada Suerte Ok Tu misión es sobrevivir en estas flotantes islas Y craftear un pico de diamante Ten Ten con los recursos que Encuentre solo en esta isla Al tener el pico Va a Ve a la isla de abajo del cubo de No sé qué dice Y encuentra en el mismo Ok 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 Y chicos Nunca me dijo Que lo ponga Que nunca lo pongan Que no quita el pacífico ¿Eh? Ahora sí A dormir La verdad no la entendí ni más A ver, a ver No la entendí chicos Tu misión es sobrevivir en estas islas flotantes Crafte con todos los recursos que Encuentres Solo en las islas Al tener el pico Ve a la isla De abajo del cubo del Bedrock Y encuentra el mismo Supongo que puedo subir por acá Si, supongo que puedo subir por acá Si, si puedo subir por acá Plip, plip, pliri, plip, 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 plip No me chingues Plip, 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 plip Lo más importante es la madera chicos No se preocupen que no puedo cortar estas partes Y ustedes dicen ¿Por qué? Porque la verdad no sería justo Que yo haga todo el video Mientras ustedes no ven el progreso que hago Y en fin, ¿no? Pues así es esto Y lo siento por no hacerlo Pero lo siento Ahora necesito madera Madera, madera Madera, madera Ven, ven, ven Ya sé qué hacer Me cago en la leche No 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 A ver A ver A ver A ver Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Pero ¿cómo es que no? Se me rompe la armadura ¿Sabes? Así soy yo A ver 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 Y picamos aquí Me creo esto Me creo un pico Y empezamos a picar chicos La verdad es como si estuviera jugando En un mundo normal De mi típico minecraft Solo que es diversity chicos Y es típico que lo haga Lo mismo que hago en un mundo normal Pero es que como conseguir recursos chicos No entendí A ver Aquí, aquí 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 Es que necesito mucha piedra chicos Y ustedes dicen por qué Porque si, porque la verdad Hornos, picos Espadas Cosas, no Supongo que si debo subir La dificultad Para que me aparezcan bichejos en la noche, no Supongo Supongo Y por lo tanto chicos Les voy a seguir comentando Que en el video anterior Que no lo vieron De diversity En caídas libres Si no quiero ver esta parte La puedo adelantar Claro Estás en youtube Puedes hacer lo que quieras La puedes adelantar O como quieras Y en fin Pero un pico Y me voy Me voy Me voy Pedro me voy Aquí lo pongo Aquí lo pongo ¿Dónde está el arbolote gigante? ¿Arbol? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y el árbol? ¿Y el árbol? Ah no Aquí está Me asusto Me asusto Me asusto Me asusto El árbol Es mágico Es mágico Pin Pon Pin Y bueno chicos Ustedes dicen ¿Por qué recoges madera? Y yo les diré Claro Para hacer un puente A la siguiente isla Y para ir pasando De isla a isla Recogiendo materiales Para seguir Haciendo el camino Para llegar Al pico de diamantum Y cosas así ¿No? Creo que Este de Este reto Va a durar Unos tres videos Porque la verdad Se nota que es Bastante largo chicos Bastante Pero bastante largo Y pues no importa ¿No? En fin Bastante largo Pero todo se puede ¿No? Si Como quien dice Si se puede Si se puede Pues se va a poder Chicos no se preocupen Que todo su debido tiempo Pasa Y turu 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 Y mientras tanto Que quito más maderita Les voy a comentar Algo que ha pasado En estos últimos días Que he estado Con mis amigos Que ya saben Quienes son Nayel Jorge Luis Y solo Yo y Jorge Tenemos canal En Youtube Ellos no pueden Porque no se Sus dispositivos No les deja No tengo idea Porque es muy raro Me tire un lugar Ahí está Llevo al mochuelo Y vámonos En término medio Creo que Ellos suben Videos conmigo A veces Quien no lo haya visto Suben videos Ellos conmigo Y pues a mi me fascina Subir con ellos ¿Por qué? Porque es divertido Porque estamos Nosotros conmigo Vamos 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 Necesito 64 de madera En término medio Si Con la maderita Ya soy feliz Chicos Muy feliz ¿Cuál perdís? ¿Cuál perdís? Aquí 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 Ahí la llevas Aquí también Aquí 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 Pim pam Pim pam Listo Las maderitas Lo que necesito Yo Yo tengo Más de Un stack Yo tengo Más de Un stack Y me creo La madera Suficiente Para todo esto La madera Es suficiente Lo tengo que crear Pum Pum Vamos 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 Todos Allá Y bueno Creo que se ha terminado Esto Chicos Y Espero que les haya gustado No olviden comentar Suscribir Dar like Como Este video ya terminó Chicos Porque Porque ya se terminó Y ustedes dicen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les diré Porque sí Porque la verdad Ya Ya no puedo Subir más videos No puedo Sí que puedo Pero No puedo Mi ley es subir Dos, tres videos Cada día ¿No? Y pues Y pues Soy tonto del culo ¿Qué? No, 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 no Estás mal Lo siento Estás muy mal Perdí Todas las cosas Eso Es trampa Es una trampa Mortal Es una trampa Es una trampa Es trampa No lo voy a tolerar No lo tolero Vamos 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 Tenía mi comida Es que no Es que soy tonto Del culo ¿Sabes? Vamos Vamos Bueno Espero que les haya gustado Chicos No olviden comentar Suscribir Dar like Como siempre digo Si dan un like Perdón Una suscripción Ayudan al canal Para que siga creciendo Y esto ha sido todo Por hoy Creo que mañana Va a haber más videos De Diversity Solo va a haber dos videos Y un mod Que voy a subir Para el canal Cada día voy a subir Un video De Diversity Porque hoy Subí tres La verdad Subí tres Y espero que les esté gustando Diversity Chicos Porque es algo Que yo no tenía previsto Subir Y Hasta la próxima Sauchar Los quiero mucho No olviden comentar Suscribir Dar like Como siempre digo Si dan una suscripción Ayudan al canal Para que siga creciendo Y hasta la próxima Adiós